Como la suela de un zapato Como una brújula loca en el mar de la desolación Sufriendo siempre una pena Eres de pango, flor, flor de pango Yo te soñaba una rosa encendida, niña preferida Eres de pango, flor, flor de pango Grinde desolada, hoy vives tu vida Hija, eres de la madrugada Eres de pango, flor, flor de pango Princesa de miles de besos Tu regreso yo esperaba Eres de pango, flor, flor de pango Caminas y rumbo tras una ilusión Que pasara con tu corazón Eres de pango, flor, flor de pango A mi no me importa lo que te digan Tu no eres del pango, una flor Eres de pango, flor, flor de pango Serás del pango, una flor Pero siempre serás mi flor Yres de pango, flor de pango, flor de pango Yres de pango, flor de pango, flor de pango Yres de pango, flor de pango Yres de pango, flor de pango, flor de pango Yres de pango, flor de pango, flor de pango Yres de pango, flor de pango